Así es como un gran rinoceronte juega con un auto, si te das cuenta lo mueve tan fácil como si se tratara de un niño jugando con un carro de juguete. Este mamífero placentario es uno de los pocos mega herbívoros que aún viven en el mundo, llegando a medir hasta 4 metros de extensión, 2 metros de alto y pesando 2300 kilogramos.